Después de dos años de acercarnos a la vida cotidiana de nuestra universidad, recorriendo y dando voz a la comunidad de escuelas y facultades, centros de investigación y museos, espacios de enseñanza, diálogo, reflexión y ciencia, hoy les damos la bienvenida al último programa de esta serie de Inventario 20.1 desde el Campus Central de Ciudad Universitaria, donde hace 108 programas comenzamos con mucho entusiasmo esta aventura de TVUNAM, 108 programas en los que hemos llevado hasta ustedes una muestra de la esencia y el quehacer de nuestra universidad y hoy no es la excepción, acompáñenos. Una alternativa para el cuidado de la salud es el uso de plantas medicinales debido a sus cualidades curativas, actualmente en la Facultad de Química trabajan en un medicamento natural que combina el cuachalalate y el chuchupate, plantas que ayudan a proteger el estómago. Paulina nos cuenta todos los detalles. El cuachalalate y chuchupate son plantas que se han estudiado desde hace muchos años en la medicina naturista y utilizada desde la antigüedad. Estas hierbas ayudan a proteger la mucosa gástrica contra medicamentos y alimentos irritantes como el picante, además de fármacos como analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios. Además son plantas endémicas de México. El cuachalalate lo que hace es inhibir la degradación de unos compuestos de nuestro organismo que se llaman prostaglandinas, que son necesarias para que se proteja la mucosa gástrica y se genere moco. Lo que hace chuchupate es estabilizar de tal forma que se prolongue el uso, el efecto del sulfuro de hidrógeno en el organismo. Nuestro organismo en pequeñas cantidades es un agente protector, tanto para el tejido vascular como el tejido gástrico en el caso particular. En el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química han estudiado otras plantas que sirven para el tratamiento de enfermedades crónicas, respiratorias, para el estómago y para el insomnio o descanso. Parte de su trabajo es salir al campo a investigar su uso tradicional. Ya en el laboratorio analizan, separan y realizan pruebas con sus propiedades. Aquí utilizamos modelos de diferentes tipos, desde modelos en animales, modelos en un órgano, modelos en una proteína. Y después demostramos que lo que usan tradicionalmente se reproduce en un modelo biológico. El cuachalalate es un árbol localizado a lo largo del Pacífico Mexicano, desde Nayarit hasta Oaxaca y otros estados del centro del país. El chuchupate es una hierba originaria de la Sierra de Chihuahua y pertenece a la familia del apio. Para conservar la especie y no dañar la planta, se enseña a recolectarla adecuadamente. Con estas dos plantas se pretende elaborar un producto natural combinado con dosis definida, ya sea un gel digerible o una cápsula blanda. Sustentar la combinación de estas dos plantas, que sea benéfico para poder hacer una formación de la combinación y no de uno y otro, dos productos, sino un producto que tenga un mayor beneficio. Estos medicamentos naturales no pretenden competir ni reemplazar a fármacos prescritos por médicos. Su objetivo únicamente es proteger la mucosa gástrica. Actualmente se encuentra en proceso de formulación para poder pasar a controles de calidad. El equipo del Dr. Andrés Navarrete ya cuenta con patentes del chuchupate y de otras plantas como la valeriana y flor de azar, entre otras, y están consideradas para atacar principalmente al insomnio y relajar el organismo. Para TVUNAM, Paulina Gómez. La violencia de género es un tema que nos compete a todos y en el que debemos emprender acciones concretas. El CIEG y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM crearon una nueva materia con perspectiva de género que actualmente se imparte en la Facultad de Química. Yadira nos cuenta todos los detalles. La violencia de género es un fenómeno social que ha incrementado paulatinamente. Desde las muertas de Juárez hasta nuestra actualidad, las cifras de mujeres violentadas en múltiples maneras aumentan día tras día. Como resultado de los acuerdos entre el director y las colectivas de la Facultad de Química, Laura Bejarano y César Torres, integrantes del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, CIEG, imparten la asignatura Estudios de Género como parte de la formación profesional de las y los universitarios. El objetivo es aportarle a los estudiantes elementos que les sirvan para pensar su disciplina de otros lugares donde incorporen nuevas perspectivas que quizás no tenían contempladas pero que impacten de manera directa en la producción de conocimiento. La Facultad no es ajena a estos debates. Existían materias en esta área como Ciencia y Sociedad, Psicología del Trabajo, Historia y Filosofía de la Química y entonces justo hacía falta una materia que hablara sobre perspectiva de género y por eso la creemos, porque como ya comentaba Laura, nos interesa que las y los estudiantes de Ciencias Exactas vean que también el género impregna su actividad científica. En tiempos donde la violencia marca la cotidianeidad de las mujeres mexicanas, es importante accionar desde la educación y la información. En esta asignatura se abordan conceptos clave como la división sexual del trabajo y violencia, así como Ciencia y Género, para comprender cómo y por qué emergen los casos de agresión en distintos ámbitos y niveles. Yo creo que la asignatura cumple con un fin que es muy loable, es hablar del tema, hablar de violencia de género, enunciar lo que está ocurriendo en nuestra universidad y analizar desde las ciencias sociales qué es la violencia de género, qué ocurre con las mujeres, por qué las mujeres y otros sujetos feminizados son más proclives a padecer violencia y qué es lo que podemos hacer también como universidad para enfrentarla. Esta materia optativa cuenta con casi 90 alumnos inscritos, más los oyentes que se suman a ella. A pesar de haber causado revuelo y diferentes opiniones, Laura y César cuentan que los estudios de género han obtenido buen recibimiento por parte de los alumnos, pues las ciencias exactas no son ajenas a los acontecimientos sociales que ocurren cotidianamente. Hay que celebrar que la universidad está haciendo medidas muy puntuales para promover la perspectiva de género. Creo que es crucial que todas las carreras de nuestra universidad tengan estas asignaturas, ya sean como optativas o como obligatorias, pero es importantísimo que las y los estudiantes salgan de esta universidad con una perspectiva de género bien informada y sustentada para crear a profesionistas con valores más anclados. Para TVUNAM, Yadira Miranda. Viri nos lleva a visitar el Museo de Arte Popular donde se presenta Orma Reforma, una exposición que nos invita a reinventar y reutilizar nuestras viejas ormas de zapato para convertirlas en piezas artísticas. Este es un proyecto en el que trabajan dos egresados de nuestra universidad. Vamos a conocerlo. Cristina Sarrea y Herme Martínez son egresados de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su gusto por las antigüedades los llevó a realizar un proyecto muy particular en el que decidieron darle un nuevo uso a las viejas y olvidadas ormas de zapatos, convirtiéndolas en piezas artísticas con significados muy especiales. El proyecto surgió al recolectar una pieza sin ser tallada. El verle las posibilidades, nuestro quehacer como artistas es darle un toque diferente a la vida, a utilizar las cosas que vemos para transformarlas. Vimos las ormas y estábamos viendo ya formas ahí, pues algo que como que te atrae. Entonces empezamos a darnos la tarea de recabar, recolectar de diferentes lugares, ormas muy extrañas que se ocupaban para ormar zapatos y ormas que se ocuparon para hacer zapatos. Al entrar a la sala del map donde expone la pieza del mes, encontrarás un singular contraste. La pequeña sala exhibe 90 esculturas de pequeño formato que parten de la transformación de las ormas para calzado que durante años estos artistas han recolectado. Algunas lámparas, teléfonos antiguos y hasta una bicicleta son los protagonistas. Ambos trabajamos con la materia y bueno, nosotros usamos esto para expresarnos. Es las ormas, el reciclado, el recontextualizar las piezas y dar un mensaje a través de ellas. Hay piezas de denuncia, decorativas, mágicas, mágicas religiosas, de origen prehispánico, una variedad increíble. Este proyecto comenzado en 2004 ha inspirado el diseño de piezas únicas, todas intervenidas de alguna manera, talladas, pintadas o ensambladas. Proyecto que denominaron Arte Re, por todo lo que conlleva este prefijo para la colección. Nos dimos la tarea de empezar a recabar material para reciclarlo. Entonces de ahí una tarde me y yo estábamos viendo que el prefijo re estaba en todo nuestro trabajo, que es reciclar, recolectar, revivir, recontextualizar. Me gustaría transmitir esa emoción, esa emoción que siente uno al tocar la madera, al transformarla, al revivirla. Y que no hay nada que esté en el olvido. Estamos vivos y todo alrededor de nosotros también. Orma Reforma se exhibe hasta el 12 de abril en el Museo de Arte Popular. Para TVUNAM, Viridiana Mondragón. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con algunos involucrados en la promoción de un nuevo deporte en nuestra universidad y también disfrutamos de una práctica. Se trata del ulama, la adaptación de un juego prehispánico que practicaban, por ejemplo, culturas como la olmeca y la tolteca y que hoy en día está resurgiendo gracias al esfuerzo de asociaciones civiles y de instituciones como la UNAM. Con este sonido de agradecimiento comienza y concluye cada una de las prácticas del equipo de Mikis Nemi Listli que llegó a Ciudad Universitaria hace dos meses en busca de jugadores interesados en practicar el ulama. El ulama es el juego de pelota de cadera, sucesor del ulama Listli, el deporte de origen mesoamericano que se jugó en todas las culturas o en gran parte de las culturas de Mesoamérica. Cubría actos religiosos, políticos, recreativos, cotidianos y de recreación social. También fue un juego de apuestas. Ulama es la parte que se resguarda, es el nombre que se le da en Sinaloa a raíz de que entre 1519 y 1521 la práctica fue prohibida. Cinco o seis integrantes por equipo se enfrentan en un campo de juego también conocido como Tazli o Taste con el objetivo de llevar la bola de hule al extremo del equipo contrario. Concluye cuando alguno de los equipos anota ocho puntos o rayas, término que se utiliza desde tiempos ancestrales al igual que otros conceptos que envuelven este deporte. La pelota que antiguamente le llamaban tonativo, que es el nombre del sol, se usa también como uniforme un calzoncillo de cuero que se domina fajado. No solamente es un uniforme, sino que es la representación de la dualidad, es la representación del aparato reproductor masculino y femenino. Si podemos ver, hay una pequeña lengüeta que le cuelga a los jugadores, que es la parte que cuando están jugando y se arrastran por el suelo, se dice que están fertilizando la tierra para que ésta sea productiva. Fuerza física y concentración son características del ulama, que permanecía vigente únicamente en Mazatlán, hasta que en 1994 se trasladó al sur del país y desde entonces se han ido formando equipos en 10 estados. Le damos dos vueltas a cada golpe y después empezamos a entrenar el golpe en medio y el golpe abajo cada uno. Y al final ya se dan un encuentro entre ustedes. Dividimos a todos en dos equipos para que empiecen a dar un dirección. Es la salvaguarda del juego de pelota ulama, modalidad cadera, y la UNAM para nosotros es una plataforma. La idea es formar el equipo, hacer pequeños encuentros en la ciudad con los equipos ya formados, y básicamente es foguearlos a ellos para que sean unos dignos representantes de la casa UNAM. Para mí el ulama, pues en este año y medio que llevo practicándolo siendo aprendiz, me ha llenado de fortalecimiento, tanto físico como mental. Igual es parte de la cultura, se trata de cada vez ser mejores personas, porque se complementa lo que es la cultura con la parte deportiva. Ulama UNAM busca preservar este deporte y estudiar sus orígenes mesoamericanos. Para TV UNAM, Rosa Brizuela. Su gusto por la música y sus estudios en producción audiovisual son características que definen a Sebastián Rojas, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien compartió con Jesús y con todos nosotros su canción original titulada Aura Azul. Vamos a escucharla y después una pausa. Volvemos con más aquí a Inventario 20.1. No te vayas. ¡Puedo ver un lugar! Donde puedas amar El llegar y flotar Al espacio sideral Y domar tu mirar Hasta un punto final Además de otorgar reconocimiento a una práctica tradicional ancestral, el Ulama ha movido a un grupo multidisciplinario de universitarios que están interesados en resaltar su valor físico, cultural y científico a través, por ejemplo, de la bola de hule que utilizan y que está elaborada con un proceso artesanal y con ingredientes naturales que la distinguen de cualquier otra pelota convencional inflada Este proyecto es un proyecto multidisciplinario a cargo de varios institutos dentro de la UNAM, que es el Instituto de Química, el Instituto de Física, el Instituto de Investigaciones Estéticas y también tenemos colaboración con el INAH Desde la parte de las ciencias exactas lo que buscamos es precisamente caracterizar los materiales químicamente Es decir, vamos a decir qué moléculas encontramos Lo que queremos es conocer a fondo los materiales para que una vez que los tengamos podamos comparar con esas antiguas pelotas arqueológicas y poder comenzar a asociar, ¿no? Si se trató de bolas de juego o pueden ser incluso rituales Eso es lo que se está buscando Elaboradas artesanalmente, las bolas pesan alrededor de 4 kilos y alcanzan una velocidad de 60 kilómetros por hora debido a sus materiales y elasticidad luego de ser impulsadas por la cadera de los jugadores Más antiguamente pues tiene una función del cosmos ya que los jugadores representan cuerpos celestes la pelota está representada como el sol la cancha es una herida que partían o trascendían al inframundo entonces tiene bastante historia Es un artefacto elaborado de productos o plantas naturales es la savia del árbol de hule de castilla elástica y se compone con otra planta que se dice que produce azufre natural que es la hipomea púrpura son mezclas que se tienen que conjugar y elaborar artesanalmente a mano la pelota y pretendemos con esto tener un banco de datos desde caracterizar los materiales, las plantas y también poder encontrar una manera de cómo se hace la manufactura de la pelota porque con esto se quiere dejar un legado acerca de lo que se tiene ahora con los jugadores y poder comparar con las antiguas pelotas que hay en distintos sitios arqueológicos como en Teotihuacán, en Veracruz y en distintas áreas de lo que fue antiguamente Mesoamérica Con la identificación de los materiales se busca que cada vez más personas conozcan este deporte se acerquen a su historia y lo practiquen al mismo tiempo que se logre una mayor producción de bola de hule para promover el reconocimiento de este deporte como patrimonio intangible de la humanidad Para TV UNAM, Rosa Brizuela Un joven artista es el protagonista de Un Camino de Leyenda novela escrita e ilustrada por Alex Herrerías egresado y académico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM quien se ha dedicado a darle forma y color a toda clase de historias imaginadas Me gustan, me gustan las historias me gusta contar el mundo de cierta manera con estas técnicas Una lagartija sin cola un pirata con la sonrisa al revés y una ardilla morada son algunos de los personajes que el artista y profesor de la FAD ha creado para historias que han sido publicadas en distintos idiomas Lees el proyecto, defines bueno, tengo que ilustrar una historia que por ejemplo, de algún... ahora que me ha tocado trabajar con países que están en Medio Oriente llegan historias de por allá te tienes que documentar cómo es la gente de por allá cómo es lo que voy a ilustrar después lo más importante para mí es bocetar tomar la libreta de apuntes, el sketchbook empezar a dibujar, empezar a bocetar, hacer los dibujos empiezas a seleccionar después las muestras con el editor oye, estos son los bocetos así que daría... le montas el texto se entiende bien, se ve bien, me convence y luego ya pasamos a las pruebas de color y luego ya entregamos el resultado para la ilustración nos valemos de muchas técnicas análogas, grafitos acrílicos, pasteles, acuarelas y también las digitales hoy en día la mayoría de los ilustradores trabajamos las dos partes sobre todo por los tiempos las técnicas digitales a veces son más rápidas para editar, para mandar, para corregir creo que casi todos los ilustradores conocemos bien las técnicas análogas para poder después hacer lo mismo o tratar de emular muchas veces la parte orgánica en las técnicas digitales la ilustración nos acompaña en la educación pero también nos acompaña en la recreación estas novelas también está la ilustración presente en las revistas en los álbumes ilustrados en los cómics la narrativa gráfica en la carrera lo que enseñamos ahora lo que regresamos es un poco la gente que le gusta dibujar que quiere dedicarse a la ilustración en dónde puede trabajar en qué medios a quién le puede hablar con quién se puede comunicar a partir de imágenes de secuencias de técnicas también Para TVUNAM Rosa Brizuela Una de las metas que la ONU ha impuesto a nivel mundial es que el SIDA quede erradicado para el año 2030 lo que nos lleva a reflexionar sobre la viabilidad para que este problema de salud se cumpla en nuestro país nadie nos presenta un panorama de lo que ocurre a nivel nacional La Secretaría de Salud estima que este año habrá 250 mil enfermos a causa del virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH-SIDA Recientemente organizaciones civiles y alrededor de mil derechohabientes del IMSS protestaron por la ausencia de medicamentos para continuar con su tratamiento antirretroviral El desabasto se ha registrado en al menos seis estados de la república No estoy seguro que se logre en el tiempo porque muchas de las metas que ha propuesto NUCIDA se han ido posponiendo En el sistema de salud suceden muchas cosas Primero las compras de medicamentos se tienen que realizar de acuerdo a los procedimientos que tiene la Secretaría de Salud y estos procedimientos a veces son un poco complicados Por ejemplo en cuanto a lo que era el seguro popular que ahora es el INSABI pues no hay reglas muy claras de operación desde luego que los usuarios son los más afectados porque no saben si van a continuar con los tratamientos y nos hemos también percatado de que no todos los médicos saben a ciencia cierta cómo va a ser la compra de los nuevos medicamentos los efectos secundarios y en algunos casos se hacen cambios de los esquemas a gente que ya tenía una adherencia a un tratamiento Alrededor del 70% de la población tiene acceso a medicamentos antirretrovirales y también tiene mucho que ver las pruebas que se hacen de seguimiento en estas personas Muchas veces por la carga excesiva de trabajo no se da el tiempo de tener una buena atención con el usuario no se le da la información adecuada y entonces se crea un círculo vicioso donde la persona sigue dependiendo del profesional de la salud para atender su bienestar y a veces el profesional de la salud por el exceso de trabajo no puede o no quiere a veces dar una buena calidad de atención ese es el gran reto que tenemos La medicina ha avanzado para ofrecerle a los pacientes un comprimido más eficaz y menos agresivo también se trabaja en la elaboración de vacunas sin embargo el sistema de salud se ha detenido en los procedimientos para diagnosticar a nuevos pacientes Nos hemos visto sobre todo en los últimos tres años jóvenes de menos de 25 años que están llegando a la fundación en fase de SIDA es decir con infecciones ya muy avanzadas no se hace una detección a tiempo y el problema es que muchas de estas enfermedades que están definiendo SIDA algunas tienen efectos irreversibles en la salud y en la calidad de vida de los jóvenes De acuerdo a los especialistas el seguimiento de los pacientes ya infectados la detección oportuna así como una campaña masiva de prevención es la estrategia para que México alcance la meta de erradicar el SIDA Para TV UNAM Nadia Rodríguez Hoy cambiamos un poquito el orden de nuestro programa vamos con la cartelera y las recomendaciones que nos presenta JASIB 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!